Continuamos a la Esfera de Coim, mira cómo está el ambiente por aquí. Oye, ¿cómo está pasando la Esfera de Coim? La verdad es que la Esfera de Coim me esperaba que iba a ser menos, pero me ha sorprendido para bien, la verdad. ¿Qué te parece la nueva ubicación de la Esfera de Coim? La verdad, la nueva ubicación está bastante bien, porque está lejos del pueblo y la gente puede venir, hay mayor aforo y puede haber mayor ambiente, la verdad. Pero también los bares están más lejos, ¿no? Exactamente. Luego hay un tren que ha puesto el ayuntamiento. ¿Un tren? Un tren, sí, un tren. Pues la primera noticia que tenemos. Hay intensidad. Hay un tren que lleva a la gente. Cuéntame, cuéntame eso. Un tren que le ha puesto el ayuntamiento a disposición de los ciudadanos desde este punto de la feria hasta el centro del pueblo. Y la verdad que se puede disfrutar porque vale muy barato y te puedes dejar en el centro de Coim. Tú, a la del pueblo, vale de moda, ¿no? Vale de moda, Coim. Exactamente. ¿Qué le digo a la gente que te está viendo también en las redes sociales? ¡Hola! Para que salgan bienvenidas a la feria de Coim. ¡Hola! Pues que vengan hoy a la feria de Coim. Vengan a la feria de Coim que es la mejor del mundo. ¡Muy bien, espérate, coño! Yo no soy rubia, soy morena. ¡No! No hablan los ojos. Venga, venga, habla. A ver, la feria de Coim es algo que todo el mundo tiene que venir. Único. A ver, en la feria de Coim es como una de las maravillas del mundo. Todo el mundo tiene que venir alguna vez en su vida. En la plaza del pescado se va más guay. Pero bueno, aquí no se queda traer, se va súper bien. ¿Por qué te gusta más la plaza del pescado? Cuéntame. Hombre, porque el espacio era más reducido, se va mucho más pegadito y se podía bailar mejor. Pero vaya, aquí no está mal. Yo me lo paso genial en todos los sitios. Pero escúchame, sea en la plaza del pescado, o sea que abajo, hielo poco, ¿no? Hielo cero. Es que está muy caro el hielo. Hace mucha calor, falta una carpa, se lo decimos al ayuntamiento. Es falso una carpa. Hielo poco porque está muy caro, pero bueno, sin hielo nos apañamos también. Yo tengo hielo, pero he dejado de beber ya. Es que es una cabrona y no me quiere dar hielo. Lo importante, por ti. Así que nos vemos en agosto aquí todo el mundo. Una de las siete maravillas del mundo. Lo importante es participar. Pues estáis viendo. Seguimos aquí en la Feria de Coim, señores. Vámonos, vámonos.